Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar viendo cuáles fueron las brochitas que nos trajo la suscripción de Morphe, así que señores sin más tiración vamos a empezar Bueno la verdad es que este mes la suscripción salió muy muy tarde, a mi me da risa porque el mes pasado yo les estaba diciendo, no esto es una suscripción que llega súper puntual, la verdad es que llega, bueno súper puntual no, la verdad es que llega súper rápido porque obviamente la están de Estados Unidos y yo vivo aquí en España y tal, y este mes mi amor yo no sé qué pasó, o sea no se sabe qué fue lo que pasó pero la suscripción salió bastante tarde de, no sé, de la fábrica, de la tienda, la mandaron muy muy tarde y no sé por qué bueno, una amiga mía que también la tiene y yo suponemos que fue problemas de logística o no sé, porque es que llegó muy tarde hoy es, déjenme ver, hoy es 24 y la suscripción llegó ayer 23, o sea que llegó un poco tarde, pero bueno Boxy Charm es una suscripción mensual de brochas, Morphe tiene, de que Boxy Charm, yo tengo un problema, cada vez que voy a grabar esta cosa yo iba diciendo Boxy Charm es Morphe, 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 es una suscripción mensual de 21 dólares ellos tienen otra suscripción que es de labiales y también acaban de lanzar recientemente una suscripción que es de mini paletas la verdad es que esa de mini paletas está curiosa, pero yo no necesito más paletas en mi, bueno ustedes no la ven ahí, pero yo no necesito más paletas en mi vida tengo muchísimas sombras y no necesito más, entonces esa la voy a dejar pasar, la de los labiales tampoco me llama la atención yo la única que tengo es esta de brochas porque con ella estoy haciendo como mi set completo de brochas y la verdad es que es una suscripción que mensualmente a mí me parece que vale la pena aparte de eso también les digo que es una suscripción que todos los meses te trae de 3 a 8 brochas Morphe tiene diferentes gamas y todos los meses varía un día te trae una de la gama elite, otro día te trae de esta gama que es la gama que viene con el con el, con esto, con el mango en dorado, dicen que esta es como la mejor gama yo realmente, a mí me parece que es bastante buena a mí la única gama que no me gusta mucho es la de los cabellos, los pelitos blancos pero bueno, hay para todos los gustos y hay diferentes gamas esto es una suscripción que la marca te la manda directamente aquí a la puerta de casa no tienes que estar usando ningún courier de por medio y en la cajita de información, como siempre les digo, les voy a dejar el link directo a esta suscripción porque si tú estás interesado en esta suscripción, valga la redundancia y te inscribes por allí, vas a ganar tú como voy a ganar yo ¿por qué? porque al suscribirte por ese link, aparte de que te van a mandar obviamente todas las brochas que tocan ese mes te van a dar una brocha de regalo, como una brocha de bienvenida y a mí me van a dar puntos, así que como siempre les digo, si te suscribes, tanto ganas tú como gano yo bueno, dejando las publicidades aparte, vamos a ver la suscripción de este mes ya no la saqué, bueno, la presentación es esta, siempre te viene en este sobre que es un sobre burbuja y vienen bien cuidadas las brochas y también todos los meses te traen o te mandan este folleto donde te dan, aparte de una explicación de cada una de las brochas para qué sirve y cómo podemos usarla también te mandan todos los meses un código de 10% de descuento si haces una compra en la página de Morphe así que allí les voy a dejar para que puedan utilizar déjenme ver allí para que puedan utilizar el código de 10% en cualquier compra que usted haga en la página de Morphe entonces, viendo aquí la, no sé si, bueno, no sé si esta es una youtuber porque es que siempre ponen gente diferente a mí me parece que esto es una youtuber lo que pasa es que yo no la conozco, para variar entonces, obviamente, ahí está ella te está enseñando cuáles son las cuatro brochas que vienen este mes y vamos a empezar a ver aquí te da el ejemplo de dos brochas y te habla de una brocha que es duofibra, que es para la base y una brocha que es para las sombras que es, como pueden ver ¡Uy, el pato está cerrado! Le he ido a aplastar el pelito ¡Muito! Ok, como pueden ver esta es la brochita mírenla allí esta brocha es buena para aplicar las sombras o aplicar lo que son las bueno, los pigmentos usted se lo pone como a toquecitos en el párpado entonces, esta es la M166 el pelito de esta me gusta este pelito me gusta así que esa la tenemos por allí y la siguiente que también tenemos es esta que esta es la M492 esta es una brocha duofibra me encantan las brochas duofibra mírenla allí esta es una brocha duofibra como pueden ver ¿y a qué se le llama duofibra? si se dan cuenta tiene tanto cabellitos negros como cabellitos blancos y si lo notan déjenme ver si se la puedo poner más de cerca para que noten que el cabellito negro llega como hasta aquí bueno quizás no lo pueden ver a través de los cabellitos blancos y los cabellitos blancos obviamente son muchísimo más largos entonces hay un doble nivel de brochas y estas son perfectas tanto para aplicarte lo que es la base y también como para aplicarte una pequeña cantidad de polvo cuando no quieres ponerte mucho polvo yo tengo otras por allí que también son duofibra y para ponerme el polvo me encanta o sea para ponerte un polvo traslúcido que no te quieras acartonar mucho la cara perfecta las duofibras son perfectas y para las bases no son nada nada mal bueno lo siguiente que viene por aquí es la brocha M579 que es una brocha para hacer el contouring la verdad es que Morphe tiene meses meses mandando brochas para hacernos el contouring la verdad es que la cantidad de brochas para hacernos el contouring que ellos tienen es increíble esta es la M579 como ya dije mirenla allí es una brochita que es bastante gordita y la verdad es que está bastante bien por supuesto esto es para hacernos el contouring yo la voy a dejar por aquí igualito en la brocha porque en la brocha no en la bolsita porque no es una brocha que vaya a usar que tengo muchísimas como ustedes pueden ver hay una cosa que no les enseñe no les enseñe como vienen las brochitas guardaditas aparte de que vienen en una bolsa con papel burbuja también vienen en esta bolsita para protegerlas totalmente y bien cerraditas esta es la última brocha como pueden ver y esta es la M536 y esta es para sellar debajo de la ojera o sea después usted se pone su polvito aquí o su polvito no bueno sí después usted se pone su concealer y después se pone su polvito esta es perfecta para hacer allí sellar lo que es el contorno del ojo mírenla allí más de cerca la M536 la verdad es que me gusta esta brochita me gusta bueno y estas son todas las brochas si realmente ya no vienen más brochas ya se acabó lo que es esta suscripción para mí es una suscripción que vale la pena porque como les digo a mí me encantan las brochas me gustan muchísimo las brochas yo creo que esto es una forma de crear tu propia conexión así que si tú eres principiante y estás buscando cuáles brochas usar yo creo que estas brochas de Morphe son una muy buena opción sobre todo de esta suscripción porque todos los días recibes una muy buena variedad de brochas así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntame que te pareció manitas arriba si te gustó este video si no te gustó bueno lo siento y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está debajo se le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para qué esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao